No, no, 4070 y super creo, yo voy a pillar una 4060 Vale, viene alguien por ahí A disparar alguien aquí Y creo que es una caravana blindada No, pero si un coche de dos plazas blindada Que me viene de puta madre, tío No, no, es de más Tío, campearía la caja, la verdad, pero No me ha quedado Voy a sacar scrap Que quiero sacarme Algo de boom boom Pues ya tengo semi No lo tengo prendido Que raro, tío Se habrá muerto este tío Ha vuelto O está por aquí escondido el compi Si mutan los bots, tío Vale, y ahora no me entran señales de tráfico La verdad que debería subir en esta parada Voy muy hinchado ya No me entra prácticamente nada ¿Eso qué es? Es una pedazo de recta que lo flipa Voy a intentar subir, ¿vale? A mí el aeródromo me encanta Ahora te digo que el aeródromo Como lo domina algún grupillo Así de tres, cuatro, cinco Te va a costar Te va a costar que si eres nuevo Literalmente no vas a hacer nada Un tío Con linterna Como sea ¿El de ayer? Como sea el de ayer Emely Pues no lo sé Pues F todo el este otra vez El silo con Tommy es F Sí, pero voy a llevarme bastantes balas Bastantes jeringas Estoy por llevarme De hecho, me voy a llevar una pedo de secundaria El silo con Python es mejor ¿No? Con Python ¿Qué es mejor? ¿Una Python? ¿Qué va, bro? La Python tiene seis balas Vale ¿Creéis que estará hecho? Igual gasto un tarjetazo en vano Puede ser que gaste... Esto es lo que no me gusta del silo Que no indica si está hecho o no Hay bots No Es un oso ¿Esto se lo acaban de hacer? ¿O se lo están haciendo, eh? Nada, está hecho, mira O sea Todo esto ya se lo han hecho y todo ¿A que me están esperando aquí ahora Y me llevo el susto a mi vida? Bueno, seguramente A lío Efe 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 Mira que casa ahí Con el E-97 pegan un campeito guapo, eh Mientras no sea mi casa Parece la casa de nuestro amigo, eh Braulio Vaya que si parece su casa Eso quiere decir Que ya mismo me toca a mí Si está enraideando una Se está enraideando ¡Dios! ¡Una aca, tío! Saqué de una bala, Josefina Dios, son los bots, tío No, 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 no No es mi casa Están enraideando a estos, tío Que los podría matar Easy, tío ¡Hola, hola, hola! ¿Cuántos son? ¿What? Bro, tío Este juego se va a la mierda Mira, 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 mira Mira Uno Dos Madre mía, bro Que son más de doce Y están los cuatro así Mirando a la casa, tío Me raidean Me raidean Me raidean Me raidean Bro, son doscientos No puedo hacer nada, gente Son doscientos No puedo hacer nada Son doscientos No puedo hacer absolutamente nada, gente Qué asco de juego Sí, sí, revildeamos No pasa nada Pero me da asco Me da asco Grupos tan grandes Haciendo esto Me da asco, gente Que son más de doce, bro Que lo habéis visto Que son más de doce, tío Rodeando Raideando eso Digo yo Una casa con lock Tengo la que se ve a través del agujero Chico Uf, un osador mío What the fuck Quanto son, tío No me da vuelta F F Bro Son dos mil, tío Mira, 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 mira Mira Qué vergüenza de Flyers, tío Mira, mira estoy muerto gente voy a intentar algo pero muero muero es que muero aquí no tengo marco no marco vamos a ver nueve de rats qué pasa gallardo guapetón no tengo armario pero tengo los externas gente me dijo que no tomara nunca nada para dormir pero claro el cbd a lo mejor no es lo mismo no me ha visto no 100 destra no son piezas de mierda pero me las quedo la camarita esta me viene de loco necesito basura electrónica no no ¡Suscríbete! El lobo del coche, había 20 de lobo una más Tengo un 100 de petróleo y necesito una refi La F1 ¿Cómo hubiese venido esto en el Rai, gente de verdad? ¿Cómo hubiese venido eso en el Rai, tío? qué susto tío se va a escapar me ha quitado la piedra no tenía mucha ya pero bueno ahora me mata otro con compuesto tío pero esto qué es ahora todo el mundo me campea a mí esto qué es bro me estaba baiteando para que viniera este a matarme esto qué es bro tengo unas situaciones más random gente a a a a a a a a a qué asco bro lo he visto en el arbusto me estaba esperando tío hostias 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 eh qué pasa aquí aquí se ha liado eh uh piezas de coche buena no esto me lo voy a guardar a a esta gente mira me estaba campeando uno yo lo escuché y acaba llegado otro lo he visto no yo no creo voy a No, tío, joder, ¿por qué?